¿Y el director? Ha dicho que vayamos pasando texto. ¿Sí? Mar, es que me ha tocado una ruta. ¿Pero tú sabes lo que me ha costado olvidarte? Sí, quería verte, viajar contigo. A mí el guía me parece un poco flojo. Bueno, pero luego nosotros decimos lo que nos da la gana. ¿Te gusta? ¿Quién me lo pregunta? Las dos, las dos. ¿Y a ti quién de mis dos te gusta más? Esto tampoco está en el guión. Faltan muchos detalles en este guión.